Hola amigas y amigos de Surfmarket, os presentamos la tabla Enjoy de AppSurfboards, una tabla diseñada y pensada para los más jóvenes y para los surfistas principiantes. Esta tabla es la 6cedo con 46 litros, fabricada con EPS Waterproof y que tiene bastantes litros, ancha, bastante plana, incluye quillas soft de tornillo y está disponible en varios colores. Es una de las mejores opciones si estáis buscando vuestra primera tabla de surf y la tenéis en colores blanco, azul y naranja, de momento disponibles en la web.